En el municipio de Sonzón aún faltan por despejar 20 zonas por presencia de minas. Aunque aún no termina el desminado en Sonzón, donde se ha intervenido 29 de las 49 áreas protegidas restringidas en el estudio no técnico, gran parte de los desminadores de Halo Truths se están movilizando hacia Argelia, municipio priorizado por el gobierno y países donantes por ser una zona de alto impacto que debe ser descontaminada con urgencia. Las zonas despejadas corresponden a 91.900 metros, poco más de 9 hectáreas y la única zona en la que se trabaja en la actualidad es en las veredas Caunsal y Santa Marta, cercanas a Argelia. En alrededor de tres o cuatro meses, los 20 desminadores, cuando finalicen su labor, se trasladarán hacia Argelia, en respuesta a las exigencias de la Unión Europea y el gobierno de Canadá. Según información de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, en Zonzón se ha registrado 86 víctimas por minas, 27 de ellos civiles. Por lo pronto, a los zonzoneños les queda esperar que se descarte la presencia de minas en los cerca de 60.000 metros cuadrados que quedan por ser descontaminados.